Bueno que tal a todos gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez como dice el título vamos a hablar de unas cuantas pociones un tanto ocultas que tenemos dentro de MOBA Legends Tal vez algunos de ustedes ya las han usado, ya las han visto, tal vez otros no, pero en este videito vamos a hablar acerca de todas esas pociones que hay que son como ítems accesorios los cuales nosotros podemos comprarlos y que nos ayudan un montón aunque parezca que realmente no son de gran ayuda, pero en verdad vaya que si lo son porque en algunas ocasiones pueden permitirnos asegurar una victoria cuando estamos dentro de un combate en MOBA Legends Así que si quieres saber cuáles son esas pociones quédate en este video pues vamos a empezar hablando de cada una de ellas para que sirven, cuál es su utilidad, cuándo utilizarlas y obviamente por qué es bueno utilizarlas Así que sin más vamos a empezar, vamos a ir primero a nuestra preparación donde vamos a encontrar al libro de equipamentos, el buen libro de equipamentos, el libro más popular del mundo que es creo que el libro más cool que puede haber, entonces aquí estamos en el libro de equipamentos y vamos a empezar con lo que viene a ser este ataque físico En ataque físico si bajamos todo esto vamos a encontrar una poción que viene a ser la poción rojita o la poción de poder de cariño, le decimos la rojita La poción de poder más que todo te sirve para que tú cuando utilices un héroe ya sea asesino, tirador, combatiente que haga daño físico lo que va a hacer es que te va a aumentar 30 puntos de daño físico una vez que la compres lo cual es realmente útil porque pónganse que ya estamos al final de la partida, ya no tenemos espacio en el inventario entonces si queremos aumentar un poco de daño físico podríamos comprarnos esta poción porque a diferencia de los ítems todas las pociones no ocupan lugar en el inventario, como dice su nombre es una poción se la tomarán y bueno están ahí y ya pues les hace efecto, eso es lo que hace la poción más que todo Bien, entonces aparte de los 30 puntos de daño físico que te da, aparte también te puede dar una ventaja de 5% de robo de vida Ese 5% de robo de vida lo que hace también es como un hechizo vampírico que permite que tú puedas cada vez que ataques o uses una habilidad robar vida a los héroes enemigos con los cuales estés en combate realmente es una poción un poco útil, que permite que tú puedas estar un mejor tiempo en combate te puede ayudar en una teamfight y además cuando se está por acabar la partida y no hay espacio en tu inventario también te cae muy bien el poder utilizarla, así que esa viene a ser la primera poción la poción de poder, la poción de los daños de ataque físico pasamos a lo que viene a ser mágico y aquí en mágico encontramos 3 pociones muy curiosas primero la poción mágica que viene a ser el homólogo de la poción de poder o de la rojita que viene a ser casi lo mismo también tenemos la poción que es la odd potion, que es una poción que ahorita les voy a explicar para qué sirve y la poción de corazón roto, es una poción, no es un corazón que se ha fracturado vamos a empezar con la poción mágica la poción mágica más que todo lo que hace es aumentarte 30 puntos de daño mágico ya que como dice su nombre, esta es una poción exclusiva para magos, asesinos mágicos, combatientes mágicos, etc aparte te va a añadir un 5% de reducción de enfriamiento para aquellos que no sepan, la reducción de enfriamiento viene a ser el tiempo en el cual un poder vuelve a estar disponible o sea, va a reducir ese tiempo en el cual tú puedas utilizar una habilidad en español y en cristiano, eso es lo que significa y va a durar igual que la otra poción, 120 segundos o 2 minutos lo cual también es muy útil porque cuando llegamos a un punto donde tenemos todo el equipamiento lleno todo el inventario lleno, esta poción nos puede ayudar a aumentar un poquito más nuestro daño mágico vamos a pasar después a la Odd Potion ¿qué cosa es la Odd Potion? hay mucha gente que me pregunta Leo, esa poción rara que tienes ahí en tu partida, ¿cómo la has conseguido? la Odd Potion viene a ser una poción la cual no cuesta ninguna moneda a diferencia de otras pociones y otros ítems y más que todo uno la compra para que el Yohet, o sea el Erwe que te lanza por los cielos no te pueda lanzar hacia una teamfight no te pueda traicionar o sea más que todo esta poción se ha creado para que el Yohet de tu equipo no te esté troleando y me están invitando, podemos negar o sea esta poción es para que el Yohet de tu equipo no te trolee no te lance a otro lado no te esté mandando a morir a la torre no te esté mandando a, no sé dónde a estirar la pata a algún lado o sea esta poción realmente es espectacular porque hay mucha gente que juega con Yohet gente que es muy troll que agarra, te lanza a la jungla, te lanza para atrás te lanza a donde sea pero tú no quieres ser lanzado entonces te compras esto y te ahorras esos lanzamientos que esos Yohet molestosos de tu equipo pueden hacer así que para eso sirve la Odd Potion que evita que Yohet te pueda lanzar entonces una vez que tú la compras te va a aparecer como una pasiva chiquitita que te dice que el Yohet de tu equipo ya no puede lanzarte a ningún lado o sea el Yohet aliado no te puede hacer nada esto solo sirve para el Yohet de tu equipo no sirve para el Yohet enemigo el Yohet enemigo va a seguir lanzándote no hay problema pero el de tu equipo ya no te va a poder tocar ni levantar ni nada así que yo creo que es una poción muy útil sobre todo para toda esa gente troll que anda por ahí lanzando al mundo sin razón alguna así que si están molestos de eso y están cansados cómprense la Odd Potion es totalmente gratis y la van a encontrar una vez que estén jugando la partida dentro del apartado de daño mágico solo tienen que bajar buscarla y la van a encontrar después tenemos la poción de corazón roto esta poción más que todo viene a ser para dos Yohet para Carmilla y para Cecilion Carmilla y Cecilion son una dupla dentro de MOBA Legends que tienen un poder en común el cual viene a ser un poder de vínculo ese vínculo en el cual Carmilla se mete dentro de Cecilion o lo envuelve como si fuera un caparazón o una coraza y después puede salir haciendo daño la verdad es muy útil cuando obviamente tú estás jugando en una teamfight y estás jugando una partidita con alguien mientras estás hablando por el chat de voz o están coordinando los movimientos o las partidas realmente puede ser un combo muy letal pero normalmente en el mundo real no todo el mundo juega con una dupla que realmente esté capacitada para realmente hacer este combo así que lanzan mal el combo y al final te terminan mandando a otro lado y te terminas muriendo entonces para que no suceda eso existe esto que se llama corazón roto que viene a ser como una especie de poción la cual tú compras para que ese vínculo no pueda realizarse entonces tú no vas a poder siendo Carmilla unirte al cuerpo de Cecilion y por ende vas a poder estar ahí feliz de la vida sin que Cecilion te esté trolleando te esté uniendo a su cuerpo y después se esté muriendo porque hay muchos Cecilions trolls que cuando están ahí en teamfights en combate presionan ese botón te llaman te añades a su cuerpo y después se mueren y tú te mueres con ellos y yo creo que ese no es el objetivo del juego sino que obviamente uno pueda ganar uno pueda disfrutar del juego y no que te estén trolleando así que si digamos estás en una partida con una Carmilla un Cecilion pero el Cecilion está troll o la Carmilla está troll puedes comprarte este ítem que va a romper ese vínculo y de esa forma tú vas a evitar de que este puedas acceder hacia el cuerpo de Cecilion y por ende este no vas a a tener esa dificultad si digamos te están trolleando y te estás muriendo a cada rato siendo uno de esos dos héroes así que yo creo que es un ítem muy útil sobre todo con esa gente que a veces entra de mal humor y simplemente quiere molestar dentro de las partidas la cual es gente que no es muy agradable pero bueno siempre hay así que para eso sean creo estos ítems señores para que no nos estén molestando las partiditas entonces pasamos a la última poción que viene a ser una poción de defensa que viene a ser la poción de piedra la poción de piedra es una poción exclusivamente de los tanques también se la pueden equipar algunos combatientes algunos tiradores también se la ponen cuando obviamente están ya muy débiles se la ponen algunos asesinos también cuando ya no aguantan tanto y más que todo lo que hace este es que te agrega automáticamente 500 puntos de vida lo cual es genial porque es equivalente a la mitad de un ítem caro así que yo creo que por el precio también está muy bueno y también va a reducir el 15% del tiempo de controlado el tiempo de controlado viene a ser el stun que te pueden hacer todas las habilidades con stun por ejemplo entonces va a reducir el tiempo de control que te pueden hacer los héroes enemigos recordemos que en todo MOBA LEGEND solo hay un ítem que puede hacer eso y vienen a ser las botas duras que están dentro del apartado de movimiento así que este ítem vendría a ser el otro que podría también reducir el tiempo de controlado y podría ser que tú como tanque puedas estar menos tiempo estuneado puedas aguantar más puedas utilizar más tiempo tus poderes etcétera creo que es una poción muy útil sobre todo por eso del tiempo de controlado porque ahora si nos vamos en cuenta hay muchos héroes los cuales realmente dependen mucho del stun y si tú eres un héroe el cual requiere mucho movimiento por ejemplo el Minotauro si lo estunean ya no puede utilizar su ulti por ejemplo Atlas si lo estunean tampoco puede usar su ulti Hilo si lo estunean tampoco puede utilizar su stun su segunda no se puede escapar Balmón también si lo estunean no puede usar su ulti no puede girar etcétera entonces cualquier cosa que reduzca ese tiempo de obtenimiento y te permita que tú puedas hacer un tanque que puede estar más tiempo en las teamfights que puede estar más tiempo utilizando sus habilidades sus poderes te va a ayudar mucho porque así en una teamfight tú no vas a tener el problema de estar estático y que todos se estén golpeando sino que también tú vas a poder estar un poco ahí tanqueando bien haciendo también un poquito de daño estuneando también un poco y de todas formas molestando también un poco y de esa forma puedes permitir de que puedas ganar con mayor probabilidad alguna partida dentro de Mobile Legends bueno esas han sido las 5 posiciones que quería mostrarles que quería enseñarles más que todo las más útiles creo que vendrían a ser sobre todo la Odd Potion y la de Corazón Roto porque teniendo en cuenta las pasivas de esos héroes y también sus habilidades para que no haya gente FK que esté molestando ni gente troll creo que estas posiciones realmente son muy útiles y sobre todo a la hora de evitar esas personas que realmente por pura molestia entran al juego y empiezan a lanzar a la gente a todo lado en el caso de Joghet y en el caso de Corazón Roto Cecilions Trolls que empiezan a entrar y llamar a Carmila por gusto muchas veces en las partidas usen las posiciones cuando obviamente estén con el equipamiento completo yo no recomiendo que las utilicen al inicio de la partida porque más que todo su uso de todas estas es al final la única excepción vienen a ser estas dos que son la Odd Potion y el Corazón Roto que las puedes utilizar en cualquier momento de la partida cuando obviamente detectes que tienes un aliado troll que está ahí molestando a la gente bueno espero que les haya gustado el video que les haya servido soy Leo y nos vemos en un siguiente video para el canal un fuerte abrazo para todos ustedes y hasta la próxima ¡Gracias!